Muchas gracias por sintonizar Telemundo Avilínea. Les saluda Cristina García con sus noticias locales más destacadas del día. Y comenzamos con noticias de educación. El Distrito Escolar Independiente de Wiley ha establecido su fecha de graduación para este año 2020. La ceremonia originalmente programada para el 22 de mayo ha sido movida el día viernes 19 de junio a las 8 de la noche. Oficiales del distrito eligieron esta fecha después de encuestar a los padres de los estudiantes. La graduación será en el estadio Wiley Bulldog justo debajo de las luces. Antes de la ceremonia la llamada Senior Night Open House se llevará a cabo el día jueves 18 de junio de 6 a 8 de la noche. Esta le da la oportunidad a los estudiantes de despedirse de sus maestros. La cobertura del coronavirus de Telemundo Avilín es patrocinada por el doctor Tim Martin. Y hasta el día de ayer no se confirmaron nuevos casos positivos de COVID-19 en el condado Taylor, en donde un total de 144 personas han dado positivo al virus. Aquí le presentamos los números. Se han realizado 1,981 pruebas de COVID-19 con 1,563 resultados negativos y 274 aún están pendientes de resultados. La ciudad de Avin ha registrado solo dos fallecimientos relacionados con el virus y ya se han recuperado 12 pacientes. Y bueno, ahora continuando en la ciudad, el Centro para Ciudadanos en el Parque Rose Park cumple un mes de servir almuerzos a la comunidad. Voluntarios dicen haberle brindado comida a más de 300 personas por día. Este número sobrepasa las 100 personas a las que alimentaban al principio. Voluntarios también dicen sentirse felices ya que además de servir una buena causa pudieron convivir con personas que no habían visto en algún tiempo. Esta es mi parte favorita del día. Es lo que les digo es poder ver a todos. No es ideal para mí alegrar el día y el suyo. Los almuerzos son servidos todos los días de 11 a 1 de la tarde. Y bueno, el COVID-19 ha hecho que muchos negocios cierren sus puertas, pero una pequeña empresa de Avin aún tiene planeada su inauguración en el centro de la ciudad. Este estará localizado en la calle Norte 5, número 630. La destilería Beltbaco producirá una variedad de licores. Las instalaciones no solo funcionarán, no funcionarán como un sitio de producción y no como un bar. Los dueños esperan ver sus productos en las tiendas muy pronto y a pesar de que la pandemia los obligó a posponer su fecha de apertura, ellos continúan con sus planes de arranque para su negocio. Y bueno, ahora pasamos al otro lado del estudio para una actualización del tiempo adelante, Susy. Muchísimas gracias, Cristina. Vamos a empezar con los titulares del tiempo. Miraremos un frente cálido ya llegar a nuestra región. Esas lluvias aisladas se quedan con nosotros esta noche hasta el miércoles para las horas de la mañana. Se frente seco nos dejará con un día soleado después de esas lluvias y un frente frío ya llegando el día del viernes. Podemos mirar aquí este sistema de baja presión nos ha traído ese frente cálido y por eso es que estamos sintiendo ese calor intenso aquí en nuestra región. Condiciones nubladas hacia el sur, pero aquí estamos mirando que todo es un día del sol para el estado de Texas. Las temperaturas en los 70s hacia el norte, 80s en las áreas centrales y 90 hasta en Laredo. Y bueno, para esta noche miraremos esas condiciones ventosos con esas temperaturas en los altos 60s todavía una noche cálida y húmeda. Y bueno, para el día de mañana, Día de la Tierra, miraremos esas condiciones todavía muy cálidas con esas lluvias ya llegando a las horas de la mañana. Temperaturas en los medios 80s. Cristina. Muchas gracias, Susi. Muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Cristina García. Que pase una bonita tarde.